¿Estás cansando que tu PC se caliente mucho y que tu cuarto gamer se sienta como un horno? Eso se debe a que tu PC no tiene una buena disipación. Pero déjame decirte que eso puedes cambiarlo con unos buenos ventiladores como estos. Así que, vamos con el revisado. El modelo de estos ventiladores es Lianli Unifan SL Infinity 120 y vienen en dos presentaciones, una individual y otra es un kit. Veamos primero qué trae la caja individual. Como podemos observar, viene con cuatro tornillos, un cable con un conector de tres pines RGB 5 voltios y con una alimentación PWM para poder manejar las velocidades. También nos incluyen unos protectores tipo mica para los costados donde se encuentra el RGB del infinito, un manual de instalación y por último el ventilador. Ahora veamos qué viene con el kit. Al abrirlo podemos observar que trae cuatro cables pero con un conector totalmente diferente, el cual es único y ya les mostraré cómo funciona. Tres paquetitos con cuatro tornillos cada uno, una caja interna la cual contiene un splitter para el conector de una entrada a dos salidas y esto hará posible conectar más ventiladores a la misma entrada. Un cable que va conectado al USB interno de la motherboard, que del otro extremo tendrá una salida mini USB. Otro cable con dos salidas, las cuales son una PWM y la otra a RGB 5 voltios de tres pines. Por último, un hub para poder conectar varios ventiladores, el cual se alimenta con dos conectores SATA y un imán para poder pegar el hub al gabinete. Todo esto es muy práctico porque hace que tengas menos cables a la vista. También el kit nos incluye seis protecciones para el Infinity RGB, una guía para aprender a usar la app de Lian Li, un manual de instalación y por último los tres ventiladores. En este caso los fanes son negros, pero también tengan en cuenta que vienen en blanco, por si quieren hacer un ensamble todo en blanco. Su estructura es de plástico bastante resistente, en donde van los tornillos llevan unas gomas antivibración que ayudarán a que estos sean mucho más silenciosos. Estos ventiladores Lian Li son muy especiales porque se pueden unir entre sí y solo utilizar un cable. Para lograrlo tiene estos anclajes, que ayudarán a comunicarse entre sí utilizando estos pines, que al estar en contacto con los pads de conexión transmitirán la señal a RGB, energía y velocidad de los coolers. Este tipo de sistema ha sido tan bien recibido por los usuarios que las otras marcas han decidido copiarles, así que muy bien por Lian Li. Además de su practicidad, deben de tener en cuenta que son muy atractivos, tanto por el frente como por detrás. En la parte frontal contamos con un círculo iluminado muy estético con un estilo de espejo infinito. A los costados también tendremos otro espejo infinito, pero en este caso es rectangular. Mientras tanto, en la parte trasera podemos ver el logo de la marca en aluminio grabado y un anillo ARGB. Están increíbles incluso teniéndolos apagados, ¿no creen? Ahora déjenme explicarles brevemente cómo se conectan a la PC. Primero conectaremos el cable ARGB 5V de 3 pines en donde dice ARGB 2 en su placa madre. Dependiendo de la marca de tu placa, podría variar el nombre, pero no se preocupen, luce exactamente como en esta imagen. Ahora conectaremos el cable de alimentación PWM que está nombrado como SISFAN o CHAFAN. Las modders también suelen tener varios de estos. Seguido de esto, colocaremos el cable USB interno, el cual es bastante fácil de identificar. Lo podrán ver en la parte de abajo como USB1, USB2, ya que todas las marcas suelen tener uno o dos de estos. Y si lo llegases a tener ocupado con otra cosa, puedes comprar un splitter USB interno para ampliarlo. Eso sí, te recomiendo que compres uno de una marca reconocida. Ya teniendo conectados estos cables a la placa madre, armaremos el hub. Primero insertaremos los dos cables que vienen unidos de ARGB y PWM, también el mini USB. Y por último conectaremos los dos cables SATA que vienen para alimentar el hub a la fuente de poder. Ahora solo resta conectar los ventiladores entre sí y luego al cable para poder conectarlos al controlador. De cualquier manera puedes dejarme tus dudas en los comentarios y yo te ayudaré con todo gusto. Ahora quiero contarles que en algo que destacan estos ventiladores Leanly es en la estética y su RGB, ya que contamos con varias zonas de iluminación que harán que luzcan totalmente increíble en nuestro gabinete. Como les había nombrado anteriormente, Leanly no ha descuidado la estética en la parte trasera, ya que en muchos casos los ventiladores son necesarios ponerlos al revés, como puede ser con los gabinetes de tipo PCera que hoy están tan de moda. Estos ARGB tienen tres formas de ser configurados. Por un lado, Leanly nos entrega una app a la cual llama L-Connect3. La otra manera es con el mismo software de la placa madre, ya sea MSI, ASUS, Gigabyte o ASRock. Es compatible con absolutamente todas. Por último, podremos configurar la iluminación de nuestros ventiladores Leanly Infinity con la app de SignalRGB, que es un software independiente que funciona con muchas marcas reconocidas. Ahora veamos qué tal la app de Leanly L-Connect3 y qué se puede hacer con ella. Al entrar a la aplicación de Leanly L-Connect3, podemos ver que el software viene con un sistema de información, en donde podemos ver la carga, temperatura y potencia tanto del procesador como de la gráfica. También veremos información de la RAM, las velocidades de los ventiladores e incluso el almacenamiento. En la pestaña System Specs, podremos ver las especificaciones del APC, que en este caso es mi equipo de pruebas. En el segmento de FanPub Profile, podemos ver todo lo que tenga que ver con la refrigeración líquida. En este caso, no haré mucha hincapié en esto porque queremos ver los ventiladores. En la pestaña Quick Sync Lighting, podremos hacer una configuración de los ventiladores muy básicas desde la app, o también delegar todo el control a nuestra placa madre. Ahora, más abajo, podremos ver que el L-Connect3 identificará el producto que tenemos de Leanly, y nos abrirá una pestaña con el nombre de dicho producto, que en este caso son los SL Infinity. La configuración que nos brinda es bastante completa. Podremos cambiar las revoluciones de cada ventilador en conjunto o por separado. Contaremos con 5 opciones, que son silencioso, estándar, alto, full y custom. Con esta última nombra, tendremos la oportunidad de configurar las curvas de velocidades según las temperaturas del procesador o la GPU. Y eso nos permitirá darle un mejor rendimiento a nuestra PC Master Race. Ahora, veamos el apartado de RGB. Aquí podremos controlar el brillo y la dirección de los efectos. Así como seleccionar la cantidad de ventiladores que tenemos disponibles en cada puerto del hub, y los efectos de iluminación que nos provee Leanly, que son bastante atractivos. Tales como arcoiris, color estático, respiración, respiración arcoiris, runway, mop-up, meteorito, warning, detector de voz, mezclador, stack, tithe, scan, thor, latido, disco y eléctrico. A su vez, tengan en cuenta que todos estos efectos son personalizables, tanto en color, brillo, velocidad y dirección. Por último, en el apartado de setting, podremos actualizar los drivers de nuestros productos Leanly y también contactar al soporte técnico por este medio. Ahora veamos sus especificaciones técnicas. Estos fans Leanly Unifan SL Infinity vienen en blanco y negro, en tamaños de 120 y 140 milímetros. Utilizan 12V para su funcionamiento de rotación y 5V para la iluminación. Tienen un rango de velocidad de giro de entre 200 a 2100 revoluciones por minuto, con una presión máxima de 2.66 milímetros de columna de agua, llegando a mover 61.3 CFM máximos de aire. Tienen una acústica de sonido bastante baja de 29 decibelios. Yo los tengo acá y casi no los escucho. Por último, estos ventiladores tienen 40 LEDs distribuidos para darnos la mejor iluminación en nuestra PC Gamer. Porque como ya saben todos, cuanto más RGB, más FPS. Les cuento que he probado estos ventiladores Leanly por unos meses y son todo lo que esperaba. Son bonitos, silenciosos y se sienten de muy buena calidad. Aparte, Leanly siempre es una marca que innova. El color de los RGB es totalmente vibrante y créanme que lo que ven ustedes a través de la cámara no les hace justicia. Harán que tu gabinete luzque increíble. Es más, pronto van a ver un ensamble de mi PC principal con estos ventiladores. La app L-Connect 3 es bastante buena, aunque yo creo que podrían mejorar bastantes cosas. Una de las cosas que me pareció mal en estos ventiladores es su corta garantía, que es solamente de 2 años. Y se me hace poco porque estoy revisando otros ventiladores de la marca Be Quiet que tienen más garantía con un precio más reducido y algunas prestaciones por encima. El precio es bastante excesivo, ya que el kit supera los 100 dólares. Eso sí, estás pagando por la innovación, el diseño y el ahorro de cables que hace que el ensamble sea mucho más agradable. Pues hay que tener en cuenta que todos los ventiladores convencionales que tienen RGB llevan 2 cables. Uno que es para el RGB y el otro que es para la energía y controlar sus velocidades. Eso nos dejaría un total de 12 cables con 6 ventiladores, que es lo que usa un gabinete normalmente. Y en este caso tendríamos solamente 2 cables a los 6 ventiladores conectados al hub. Y 3 cables del controlador a la moda. Y eso ya es bastante menos, ¿no crees? Déjame en los comentarios qué opinas de estos Lee & Lee Infinity para la PC. ¿Los compraría o no? Y una pregunta importante. ¿Te gusta la PC con o sin RGB? Si te gusta este tipo de contenido sobre hardware, dale un like y suscríbete al canal. De esa forma sabré que los videos te gustan y seguiré subiendo más de este estilo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Te mando un gran abrazo. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.